¿Qué pasa? Nada Pues lo hacemos un video de historia Y dice Sálcalo cojano Agua Y mira como dice Y para arriba Y para abajo Y arriba y para abajo Y arriba y abajo Sálcalo cojano Tres, cinco, seis, siete Vente Ahí vamos Y mira como dice Mala de arriba Ahí vamos Ahí vamos Suave Vamos, vamos, vamos A suja para arriba Tres, cinco, seis, 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 seis A suja para arriba Arriba Azúcar Azúcar Opa Dale para adelante y para abajo Bueno muchachos La morena está en la pista Y la gente está encendida Así el que no baila es porque no tiene zapato Oye que lo dice Mala de arriba Como lo mueves Como lo van a ir Ahí va a Como lo mueves Y mira como dice A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Para adelante Azúcar Azúcar Para la izquierda Para la derecha En los ojos Arriba En el pecho Arriba Azúcar Azúcar Y el pecho se tiene Y todo el sudor Y las manos Muevelo, muevelo Los huevones Los hijos de papi Y los chupes Y ahora mira La más cómica A abajo A abajo Los que la ponen El dinero Muevelo Arriba Arriba Oye que sexy Oye la del rojo La del pelo por abajo Que bien se mueve Oye la rolexa Ahí abajo La del pelo por abajo La del pelo por abajo La del pelo por abajo La de abajo Una prodeja Esa palma Abajo Abajo Mesa Mesa que pasa a clauda Mesa que pasa a clauda Mesa que pasa a clauda Mándole más allá Mesa que pasa a clauda Mesa Máclona Máclona Mógen Miene de atrás Mía de atrás Oye que se va a río Mía de arriba Te doy adelante Mira La luz de un caso Próbalo 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 Ahora mira, 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 arrastra, luchos, desmica, desmica, desframes, bajos, abajos, y apagasar, a la patra por delante y la otra. El camino, y franzar, Almería, al camino atrás, se encuentra, y agárra la mano, la mano, salta, y alza, salta, salta, salta abajo. A ver, por aquí, por aquí Oye, esta piscina Este barrio Dale, arriba, arriba, arriba ¡Fuerto Norte! Ahí me gusta A ver, Benito